Hace tiempo atrás escuché esta historia de cuatro ciegos allá en la India y se sentaron y empiezan a hablar y luego les preguntan a ellos, empiezan a hablar acerca de un elefante y le preguntan a ellos qué piensan ustedes del elefante y cada uno empieza a dar su descripción. El primer ciego dijo, bueno el elefante es una cosa muy plana y larga, larga y no tiene casi cabellos. Bueno, luego otro dice, no, 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 tú estás equivocado, los elefantes son como un pilar así, largo, largo y así cuando uno lo abraza así, sentí yo al elefante. El tercero empieza a decir, ustedes no saben lo que estaban haciendo. El elefante es como una colita de perro así corta, peluda en la punta, eso es el elefante. Y el último dice, yo no sé en qué estaban ustedes tocando, pero el elefante es una cosa así, elástica, larga, como una trompeta. ¿Quién de los cuatro estaba correcto? Todos y ninguno. El primero lo que tocó fue la panza del elefante, pues era una cosa plana. El otro tocó una de las piernas, pues sintió que era una columna. El otro tocó la cola y se dio cuenta que pensó que esto era todo. Y el otro tocó el trompeta del elefante, dice, el moco, como decimos, del elefante. Cada uno de ellos tocó algo y según ellos, lo que ellos habían tocado, eso era todo. Acerca de la iglesia es la misma cosa que nos pasa. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Y esta mañana, quiero que nosotros vayamos viendo a través de tres diferentes dimensiones, ¿qué es la iglesia? ¿Para Dios qué es esto? Porque para muchos de nosotros, la iglesia tiene diferentes conceptos e ideas que nosotros tenemos y confundimos la iglesia de Cristo Jesús con una congregación local. En la ciudad de Arlington, donde nosotros vivimos, o en el metroplex entero aquí en Dallas, o en el estado de Texas, o en Estados Unidos, existe solamente una iglesia. Y es la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, se congrega en miles de lugares. Algunos están muy serios con un minario, cantando dos estrofas y el coro de un canto. Otros lo repiten como una ceremonia. Algunos otros brincan y cantan y se revuelven cuando están cantando. Pero cada uno tiene diferentes expresiones, pero la iglesia es solo una. Congregaciones hay muchas. Nosotros somos una congregación de la iglesia de Cristo Jesús. Porque a veces nosotros decimos, ¿a qué iglesia vas? Como si hubieran varias. Pero hay solo una. La iglesia de Cristo Jesús. ¿Dónde se congrega? Es otra cosa. Otra de las ideas que tenemos acerca de la iglesia es que es un edificio. Y cuando vemos un edificio, qué bonita iglesia, qué grande iglesia, qué moderna iglesia, qué histórica iglesia. Bueno, tantas cosas que nosotros empezamos a confundir. La iglesia con un edificio. Algunos otros tienen el concepto que la iglesia es una religión. Otros tienen la idea de que la iglesia son reuniones. Y dice, bueno, vamos a reunirnos. Vamos a reunir la iglesia. No vamos a reunir aquí. Vamos a reunirnos allá. Donde quiera que se reúnan. Jesús dijo estas palabras. Donde dos o tres están congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Lo más importante, lo que hace una iglesia, la diferencia de esta reunión. Con las reuniones que tienen los cowboys o los rangers aquí acerca. ¿Cuál es la diferencia? ¿El número? No, es la presencia de Jesucristo en ese lugar. Y esto es lo que transforma un lugar en lo que se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de esta mañana es una familia, un cuerpo, un ejército. Al principio de nuestros servicios, si algunos vieron las luces aquí atrás. No sé si intencionalmente lo hicieron, pero lo aprecio que lo hayan hecho. Tenían los colores de la bandera de Ucrania. Es hermoso pensar en esto. Estamos acá y decir, ¿qué tiene que ver la política y la guerra con la iglesia? El problema no es la política, ni la guerra, ni quién inició, ni quién peleó uno contra otro. Lo más importante es saber cuál es el papel que la iglesia tiene en todo esto. ¿Cuál es nuestra función como iglesia? Como el cuerpo de Cristo Jesús. Y esta mañana, quiero que empecemos estudiando lo que dice Colosenses 1, verso 18. Colosenses 1, 18, si lo leen conmigo, es esto. Él, hablando de Jesús, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para tener la preeminencia en todo. Aquí describe la razón de existir de la iglesia. Hablando de la iglesia, la iglesia es la organización más grande, más rica, más poderosa y con una dimensión eterna. Es la iglesia de Cristo Jesús. Si todos los edificios y todo lo que se hace a través de la iglesia. Hace años atrás, hubo un desastre bastante grande en la isla de la República Dominicana y Haití. Se envió mucha ayuda. Varios países ayudaron. De otros continentes, empezaron a ayudar debido a lo que estaba pasando, al desastre que había ahí. Pero estos regresaron a sus lugares. La iglesia, hablando de la iglesia de Cristo Jesús y específicamente de Estados Unidos, ayudó más que cualquier otro país económicamente, personalmente y en tiempo, más que ninguna otra. Uno dirá, ¿cuántos billones mandó a Estados Unidos? La iglesia mandó billones para ayudar allá. Pero dice, ¿cuál iglesia? Es que solo hay una iglesia. La iglesia de Cristo Jesús. Enviaron médicos, aviones, personal para ayudar. Empezaron a construir casas. Empezaron a hacer una enorme cantidad de servicio social en aquel país que lo han ayudado hasta el día de hoy. Ningún país quedó tan lejos y por tanto tiempo como la iglesia de Cristo Jesús. Y algunos han sufrido debajo de esto. Hace algún tiempo atrás secuestraron a algunos de los misioneros que estaban ahí. Pero continúa todavía la presencia de la iglesia del Señor. Por eso la Biblia dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia solo tiene una cabeza. No está en Roma, no está en Estados Unidos, no está en ningún otro lugar. Está sentada a la diestra de Dios Padre y es nuestro Señor Jesucristo. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores y Él es la cabeza de la iglesia. Que es su cuerpo. Solo hay una cabeza y es Él. Ahora, ¿por qué es tan importante reconocer quién es Él? Porque sin Él la iglesia no existiera. En estos días, son los días del Ramadan que celebra la religión musulmana. Y uno se admira de ver millones, millones de personas haciendo sus ritos. Hay un peregrinaje muy grande a la Meca, porque ahí está sepultado Mahoma. Pero la iglesia de Cristo Jesús no tenemos que ir a ningún sepulcro, porque Cristo ya no está ahí. Él es la cabeza. Él está vivo hoy en día y está en medio de nosotros. Esa es la cabeza y por eso la Biblia dice que Él es la cabeza del cuerpo. Hay un solo cuerpo y hay una sola cabeza y es Cristo Jesús. Él es el principio. La iglesia tiene su origen en Cristo. Y luego dice, es el primogénito. La iglesia, no solo es el Cristo en la iglesia, no solo Él es el principio donde se originó, sino que Él es el primero también dentro de la iglesia. No hay nadie más importante, autoridad más grande. No importa qué tan grande sea la congregación, qué tan hermoso sea el edificio y qué tantos miles se reúnan ahí. Él es el principio. Él es la razón de esto. Puede que hayan predicadores que son muy populares, atraen muchas personas, pero la razón de estar ahí es Cristo Jesús. Hoy en día se celebran muchas cosas para tratar de atraer gente. Podemos traer músicos, podemos repartir comida, repartir dinero, repartir ropa y todo y tendríamos muchos miles de gentes. Podemos traer cantantes o artistas o gente muy conocida y esto se va a llenar vez tras vez tras vez. Pero, ¿qué va a pasar cuando ellos se vayan? ¿Qué pasa cuando el concierto termina? ¿Qué pasa cuando el predicador regresa a su casa? Si Cristo no es la razón por la que usted viene, está equivocado. Si no es Él lo más importante, estamos muy mal en la razón. No tenemos una cabeza. Tenemos entretenimiento. Tenemos popularidad. Tenemos teatro. Tendremos elegancia. Tendremos todo lo nuevo que hay. Pero Jesús es el principio. Él es el primogénito. Y Él es lo que dice aquí, el principio, el primogénito entre los muertos para tener la preeminencia en todo. La palabra preeminente tiene que ver con alguien que es definitivamente lo más importante, lo más necesario, lo que va al frente de todo. Jesús tiene que tener la preeminencia en todo. Si Él no es la razón de mi adoración, si Él no es la razón de mi oración, de mi fe, de mi confianza, de mi esperanza, de mi mañana, estoy muy equivocado. Él tiene que tener en todo la preeminencia. ¿Por qué debemos venir a reunirnos? Ah, es que me invitó fulano. Es que más que la invitación del fulano es la razón que el fulano lo invitó a usted a venir. Es porque Él sabe que hay una persona aquí que es preeminente en todo y que todo lo necesitamos en nuestra vida. Nuestra vida es cambiada y transformada de una manera increíble el momento que tenemos relación con Él. Pero en primer lugar quiero hablar acerca de una familia. Hablando de la iglesia como una familia. En una familia lo que se necesita son relaciones. En Efesios capítulo 2, verso 9, 19, dice así. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. Por lo tanto, ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Son ustedes. Soy yo. Somos la iglesia en el mundo entero que se reúne a lavar y adorar a nuestro Señor. Entonces, la Biblia dice ustedes. Cuando habla de ustedes, está hablando acerca de que ya no somos extranjeros ni advenedizos. El momento que usted conoce a Cristo Jesús, usted cambia de ciudadanía. Salió del reino de las tinieblas y se trasladó al reino de Dios. Salió de una nación que es todo el mundo, de una nación corrupta y destructiva, ahora a una nación santa. Puede que usted siga viviendo en el mismo lugar donde vivía, pero usted es ciudadano de una nación santa ahora. Y donde quiera que usted va, tiene esa ciudadanía. ¿De dónde es usted? ¿Quién es usted? ¿A qué reino pertenece? Y ahí dice la Biblia, entonces, ya no somos extranjeros ni somos advenedizos. Advenedizo es aquel que se mete a la fuerza o que de alguna manera por lástima lo reciben. Ahora dice, sino con ciudadanos de los santos. ¿Cuáles son los santos? ¿San Mateo? ¿San Pascual? ¿San Martín? No. No solo son ellos. Todos los que están en los cielos y toda la familia que está en la tierra somos los santos. Y somos parte de esa familia. La Biblia dice que ahora somos conciudadanos de los santos. Venimos a participar de una ciudadanía en un reino donde Él es el principio. Y dice, ahora termina diciendo, y miembros de la familia de Dios. Y esta es la parte que tenemos que entender. Usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Y cuando empezamos a pensar de la familia de Dios, algunos años atrás el que hoy es el príncipe William fue a donar sangre. Había una necesidad y el fue y donó sangre. Y fueron todos los reporteros ahí para reportar el príncipe de Inglaterra está donando sangre. Y cuando le sacaron sangre se dieron cuenta que era tan roja como la nuestra. Porque dicen que los reyes tienen sangre azul. Pues le salió el mismo color de la sangre de nosotros, el mismo color de la sangre de las vacas, el mismo color de la sangre de los perros, el mismo color le salió. Así que la realeza no es realeza. No tienen sangre azul. Ni crea que besar un sapo se convierte en un príncipe. Dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que es decir yo soy de la familia de Dios? Porque algunos se creen mucho porque si yo tengo un apellido español o yo tengo un apellido francés agarre donde le dé la gana los apellidos. Eso no lo hace a nadie mejor ni peor. Todo el ser humano tiene un valor grande delante de los ojos de Dios y la dignidad que Dios le ha dado y fue hecho por las mismas manos que hicieron al hombre más rico e hicieron al hombre más pobre y miserable. Esas son las mismas manos, somos el mismo Creador. Pero usted y yo no solo fuimos hechos por las mismas manos, ahora nosotros somos familia del que hizo todo. Usted y yo somos familia de Dios. ¿Sabe lo que es decir que soy de la familia de Dios? ¿De qué familia éramos antes? Efesios 3.18 dice que en una familia debe existir una relación, somos miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante en esta relación? Efesios 3.18. Sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Ser completamente capaces. Oiga esta frase que él dice aquí. Ser plenamente capaces de comprender. Hay varios niños acá, pero no todos ahora ya están muy despiertos. Pero más cuando son tal vez dos, uno o dos años, usted le muestra un muñequito y le muestra un billete de 100 dólares, ¿cuál van a agarrar ellos? ¿Por qué? Es que con este puede comprar mil, mil muñequitos. No tiene capacidad de comprender. Espere unos seis años más tarde, le vuelan el dólar y se llevan el muñeco también. ¿Por qué? Ya son plenamente capaces de comprender. ¿Sabe usted que nosotros todavía no hemos sido plenamente capaces de comprenderlo? Todavía no comprendemos. Todavía permitimos que cosas que hemos hecho o pasados o actitudes o experiencias que hemos tenido minimizan y hacen diminuta nuestra presencia o lo que somos o lo que valemos o lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. Por nuestro pasado o por nuestro presente o por nuestras condiciones, empezamos a pensar que nosotros somos menos y nos sentimos, como dicen en México, achicopalados frente a otras personas. ser plenamente capaces de comprender, llegar a ese momento en que yo pueda comprender. He dicho y se lo vuelvo a repetir, yo quiero que cuando me muera Dios me dé este privilegio. He leído en la Biblia y en otros libros cómo va el asunto de entrar al cielo y cómo está allá, habla de unas puertas que hay allá y de seguro que Pedro no lo va a encontrar en la puerta. Si lee el Apocalipsis, él está sentado en un trono allá en la puerta. Él no tiene las llaves. El asunto es de que usted entra. Allá hay una calle de oro, hay un mar de cristal, allá adentro, allá al fondo hay un árbol de la vida y hay una cosa enorme. Yo quiero entrar corriendo, 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 llegando allá y allá está el Padre, a Dios Padre y a Cristo a la diestra de Dios Padre. Acostarme ahí frente a Él así, tirarme de rostro y levantar la cabeza y preguntarle, Jesús, ¿qué viste en mí que me amaste? ¿Y sabe qué me va a contestar? Lo mismo que a Víctor. No vi nada en ti. No había nada digno, nada grande, nada hermoso. Te amé porque yo decidí amarte. Y voy a vivir feliz el resto de mi vida en el cielo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Prenamente capaces de comprender ¿qué? Con todos los santos, ¿cuál? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Jesús para mi vida. No importa qué problemas tenga usted con algún pecado, el amor de Dios no disminuye hacia usted. Dios no lo ama menos porque está haciendo algunas cosas que nadie se ha dado cuenta. No importa. O qué es de su pasado, qué tan negro o sucio fue. o qué tan pobre y miserable vivimos. Nada de esto le importa a Dios. Él dice que Él nos ha amado. El amor de Dios es tan profundo, es tan largo, es tan ancho y es tan alto para poder abarcar todo. Yo no puedo huir del amor de Dios. Y eso es lo importante es que usted sepa que usted es amado profundamente por Dios. Dios lo ama a usted inmensamente. Porque algunas veces pensamos, no sé si ir a la iglesia porque esta semana me porté mal, hice cosas que no debí haber hecho, hablé cosas que no debí haber dicho o ver cosas que no debí haber visto o tocado cosas que no haber tocado. Así que el que yo me arrepienta, perdón, no hace que Dios me ame y el que no me arrepienta tampoco hace que Dios pare de amarme. Lo que cambia es que Dios no se agrada pero no deja de amarme. Porque a todos nos ha pasado cuando nuestros hijos han hecho cosas que no nos agradan estamos desagradados pero no paramos de amarlos. El amor continúa. Esa es la familia de Dios. Somos amados por Dios. Otra de las cosas que es importante reconocer en la familia es que la familia nos da dirección. Usted toma una personalidad, usted toma un nombre, usted tiene genes que vienen de atrás que son parte de la vida suya y usted lo transmite a otra y a otra y a otra y a otra generación. Van nuestros genes pasando de uno hacia el otro. Ahora, ¿qué sucede en ese momento? Es la dirección que Dios nos da y en esto empieza un momento que debemos de crecer, desarrollar, madurar en nuestras vidas. No es nada más nacer de nuevo, nacer de nuevo es el comienzo. Pero no, usted nunca va a ganar una carrera si nada más está presente en la meta y disparan que salga pero usted se quedó ahí parado. Usted fue a la carrera pues nunca corrió y si no corre nunca va a ganar y ese es el asunto que nosotros tenemos que entender que en esto hay algo que se llama el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida y es en la iglesia donde nosotros aprendemos a crecer. Por eso es tan importante congregarnos y reunirnos porque aquí nos vemos las caras y entendemos los testimonios de otros el viernes tuvimos una reunión hermosa de oración un tiempo precioso de alabanza de adoración de oración de clamor de intercesión delante de Dios levantando necesidades y orando pero hubo hubieron momentos de testimonios y en esos testimonios oímos cosas sobrenaturales una persona que está aquí nació con un riñoncito así chiquito y le dijeron bueno su hijo va a tener nada más un riñón el otro lo va a absorber su cuerpo y él va a nacer convivir toda la vida con uno lo examinaron tiempo y tiempo y tiempo y tiempo más tarde y sabe que a que o que iba que iba a desaparecer apareció otro riñoncito y creció el riñón y tiene los dos riñones están trabajando hermano empezamos a oír testimonios de cosas sobrenaturales que a veces nosotros pensamos cuando venga fulano de tal aquel predicador que dicen que toca gente y la sana Dios no necesita predicadores conocidos para sanarnos a mí me sanó en una reunión de oración un martes aquí mi brazo ya no se movía ya no lo levantaba que el doctor puede decirles a ustedes cómo estaba yo y cómo me dolía y cómo yo no levantaba mi mano cuando adoraba porque estaba hasta por aquí la levantaba y me dolía pero ese día el señor lo hizo entonces Dios es un Dios de poder Dios es un Dios real a nuestras vidas y quiere que lo conozcamos como él es y ahora cómo lo entiendo cómo puedo crecer en esto Pablo lo dice en primera Corintios 13 11 cuando yo era niño mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño pero cuando llegué a ser hombre dejé atrás las cuestiones típicas de un niño muchos de nosotros nos gusta la niñez y vivimos ahí quejando ay que fue la novia aquel no me dice usted no ha visto los niños cuando se él me pegó aquel me jaló me hizo cara me sacó la lengua hay gente grande en la iglesia que todavía viven pensando igual que aquel hermano no le caigo bien aquel no me saluda aquel no me miro por Dios crezca vaya adelante cuando ya fui hombre dejé las cuestiones típicas de un niño porque yo antes pensaba razonaba y juzgaba como un niño a veces vivimos en esa niñez y es bueno que usted haya tenido una niñez pero ya es tiempo que crezca ya es tiempo que avancemos y desarrollemos nuestra vida y vayamos hacia adelante es ese crecimiento que Dios está buscando en la vida de cada uno de nosotros pero en una familia se espera que usted crezca todos nos gozamos cuando vemos a los niños pequeñitos y los tomamos y es tan alegre ver a los babies oír a ver a ellos hemos estado cuando después de nacer nuestros nietos unas cuantas horas más tarde verlos y abrazarlos y poder acercarnos es tan emocionante pero sería raro y sería feo que hoy veintipico de años más tarde todavía fueran aquellos cositos lo que espera uno es que que crezca Dios espera que usted empiece a crecer más es bueno esa etapa de la niñez porque ahí comenzamos pero no podemos quedarnos como niños tenemos que desarrollar y crecer ir hacia adelante a lo que Dios tiene para la vida nuestra y la Biblia dije dejé las cuestiones típicas de niños que son las cosas típicas que a usted lo detienen todavía porque cuando eres un niño hay excusas por todo es un pequeño déjalo el pelo al otro pues deja son niños pero ya estamos grandecitos para andar jalando el pelo a otros tenemos que desarrollar tenemos que crecer en nuestra relación con el Señor la tercera cosa que necesitamos en una familia no nos va a gustar pero es la más importante después del amor de Dios es esta la corrección en Hebreos 12 10 dice la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad en el versículo anterior él dice el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo a muchos de nosotros nos gusta el amor pero cuando llega a mordidas cuando llega de otra forma el amor la corrección el azotar Dios hace eso como va a ser es que Dios es amor es que Diosito lindo no lo minimice no le ponga Diosito Diosón diga pero no Diosito porque es chiquito Dios 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 es grande y poderoso amén que dice Dios que azota y corrige a todo aquel que toma por hijo cuántos hijos de Dios hay aquí cuántos jalones de orejas necesitamos más todavía si él por cuál cuál es la razón porque él está enojado no la Biblia dice para qué para que participemos de su naturaleza y de la santidad de Dios todo lo que Dios quiere es que para nuestro beneficio así que no espere oír a un Dios que todo a él te quiere él te ama no importa síguele sigue mintiendo que vas a ver que te va a ir bien bueno es que eso te ayuda aquí bueno no hay un momento que Dios dice detente y la Biblia dice que él nos azota que él corrige si somos sus hijos nos azota pero la Biblia dice que si no nos corrige entonces hay un problema serio es que no es hijo de Dios usted así que cuando viene la corrección debemos decir señor aquí estoy otra vez corrígeme dirígeme vuelve ayer estábamos escuchando con mi esposa Andy Crouch y fue un momento tan lindo recordar esos años de los setentas ochentas oír esos cantos de él y cuando decía take me back volver otra vez a donde comenzamos aquellas cosas simples que teníamos que ya las olvidamos volver otra vez a ese amor a veces llega el momento que la oración parece persinarse no sé persinarme bien porque nunca lo he hecho en mi vida pero algunos piensan que por eso ya estuvo ya está con Dios ya estás contento no es realmente entender que la relación con él es una relación real verdadera vívida donde lo sentimos y él está presente en cada área de nuestras vidas así que la Biblia dice pero Dios nos corrige para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad cada vez que Dios lo corrija a veces es a través de un sermón a través de una experiencia y no no diga que todo lo malo que le pasa es que Dios te está castigando no si yo voy a 80 millas por el 360 y me para el policía no me está castigando Dios yo lo busqué yo lo encontré en que me beneficia a mí que me den un ticket en nada me vuelvo más santo tampoco usted dice hay gracias señor policía Dios lo bendiga y lo ayude y lo prospere en todo no a mí cuando me han dado tickets ya hace mucho que no me dan no creo que es algo sonriente del policía para que estaba aquí porque se ve siempre argumentamos no pero el asunto es cuando Dios corrige es porque es una muestra que usted necesita algo y dele gracias a Dios soy hijo gracias señor porque me corriges gracias porque voy a participar de tu santidad y es para mi beneficio la corrección eso debemos aprender a vivir la segunda cosa que tenemos que entender nosotros que es la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús al principio dice él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo no ahora yo me recuerdo una vez en una pareja que estaba hablando y había otro hermano ahí sentado y le digo al hombre pero usted recuerde que usted es la cabeza de este hogar usted debe iniciar eso y entonces me dice el otro hermano que está ahí dice si él es la cabeza pero usted sabe que ella es el cuello ella es la que lo mueve para donde bueno aquí él es la cabeza que tiene que ver con nosotros esto si él es la cabeza primera corintios 12 dice estas palabras en el capítulo 12 vamos a leer algunos versículos porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros oígalo bien el cuerpo es uno solo cuántas iglesias hay solo una cuántos miembros hay millones muchos pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo así también Cristo es uno solo ahora aquí entra algo el cuerpo es uno solo pero tiene muchos miembros el momento que usted recibe a Cristo Jesús como su salvador y se vuelve hijo de Dios Dios lo introduce a la iglesia que es el cuerpo de Cristo y usted se convierte en un miembro dentro de ese cuerpo de Cristo Jesús ahora hay muchos pero usted es un miembro del cuerpo de Cristo cuando dicen no hay salvación fuera de la iglesia es cierto no hay salvación fuera de la iglesia porque la iglesia de Cristo es una sola y él viene por su iglesia y él va a salvar a su iglesia y cuando usted se convierte en un hijo de Dios entra a la iglesia de Cristo Jesús que es el cuerpo de él ahora la iglesia aquí estamos la congregación estamos aquí juntos pero cuando nos separemos usted continúa siendo ese miembro del cuerpo de Cristo no hay momento que nos salimos de ser fuera de lo que es el cuerpo de Cristo Jesús ahora dice pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo así también Cristo es uno solo ahora si la iglesia es una y el cuerpo es uno y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo de Cristo Jesús entendamos lo siguiente cuál es el lugar que usted ocupa porque cabe dentro del cuerpo cuál es el lugar que usted ocupa ahí verso 18 1 Corintios 12 18 pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció Dios ha colocado cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció a él qué quiere decir esto sencillamente lo siguiente si usted desojo dónde lo va a colocar Dios en la cabeza aquí en el saco no lo va a quedar en el oído aquí no no vamos a nacer con una oreja aquí y un ojo acá no lo colocó donde él quiso si usted desuña lo va a colocar en los dedos o en los pies cada lugar donde él mejor le pareció Dios ha colocado ahora el asunto usted ya descubrió dónde lo colocó Dios qué dones tiene usted qué actitudes qué aptitudes qué tiene usted que fluye que es natural porque Dios no nada más está metiendo gente otro más me entre aquí estamos a hacer un no 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 Dios no está haciendo capirotada capirotada es algo que hacen un pan que hacen de todos los panes viejos verdad entonces bueno así no no Dios no está agarrando gente que no tenía nada que hacer y las mete ahí pues este es mi cuerpo no 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 cada uno de nosotros tenemos algo Dios es un Dios de orden entonces cuando lo agarró usted lo colocó dentro de su iglesia dentro de su cuerpo y ahí está usted y usted tiene una función y el asunto es que primero recuerde cuál es su lugar ahora hay vida afuera del cuerpo pero qué pasa si se me cae un pelo ya se me cayeron muchos unos cuantos que tengo ahí todavía qué pasa si se me cae un bueno quitemos ya para estar tranquilos a ver a los que tienen pelo ustedes saben que Dios hizo a todos los hombres bien guapos no pero algunos les tuvo que poner pelo pero el asunto es el siguiente verdad que sí los calvitos vamos el asunto es el siguiente se cae un cabello va a crecer ese cabello más ya no ya terminó su función él está muerto algunos piensan que cuando uno se muere el cabello sigue creciendo yo por mucho tiempo creí esa historia que sí es cierto bueno tiene algún valor que todavía hay nutrientes en la cabeza que puede tomar el pelo y seguir creciendo y de repente me dice no no señor usted está equivocado el momento que se muere usted se acabó ya no hay más nutrientes que vayan a seguir creciendo ni las uñas le van a crecer más ni nada lo que pasa es que todo se le encoge y se mira como que es más grande ya ya se acabó ese es el asunto que nosotros tenemos que entender que Dios nos colocó dentro de un cuerpo y ese cuerpo está viviente ese cuerpo no está muerto usted tiene una función dentro de ese cuerpo un lugar donde Dios lo colocó y note ahora en primer lugar que Dios ha colocado los miembros Dios lo colocó es que en la iglesia no me dan ningún lugar usted está dentro de la iglesia tiene un lugar ya usted cree que este dedito se vive quejando acá rato porque es el que mete porque no meten al gordo no si cada uno está contento con lo que hace entonces es lo que tenemos que entender que es lo que Dios quiere de usted Dios lo ha colocado decirle señor donde me colocaste yo quiero estar donde tú me has colocado me has dado algo con lo que yo tengo que funcionar con lo que yo tengo que vivir hay algo y por eso dice el verso 27 no solo es el lugar ahora es cuál es la función que usted tiene dentro de ese lugar que está ahí el verso 27 dice así ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo cada uno de ustedes es miembro cada uno es miembro el asunto aquí es esto Dios no tiene nietos recuérdelo Dios no tiene nietos usted tiene que tener un encuentro personal con él usted tiene que venir y arrepentirse de sus pecados confesarlos delante del Señor recibir a Cristo en su vida y entonces en ese momento a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios y el momento que usted es hijo de Dios lo mete dentro de la iglesia y le dice tú pero aquí todos creemos que ser parte de la iglesia es estar aquí arriba es que sería una lengua grandísima aquí si todos queremos predicar necesitamos los labios los dientes necesitamos todo lo demás entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando dice que Dios ha colocado los miembros donde le pareció pero ahora dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes cada uno aquí no se puede salir alguien es que a mí no me gusta esta congregación imagínese que mañana le diga su uno de sus pulmones yo estoy cansado hasta recogiendo aire purificando limpiando echando oxígeno para arriba nadie nunca me dan gracias ni siquiera me tocan así ni me echan colonia yo quiero ser cachete quiero ser mejilla se imagina un pulmón aquí es que eso es lo que nos pasa a nosotros andamos buscando donde me gusta no donde funciono su función es más importante que sus gustos pero hoy en la iglesia estamos todos con gustos con esto con lo otro por eso dice cada uno de ustedes es un miembro con una función particular perdón aquí no sobra nadie pero faltan muchos todos tenemos una función aquí aquí nadie estorba aquí nadie molesta sabe cuando uno se 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 siente incómodo usted armado rompecabezas puzzles que pasa cuando una pieza no no encaja ahí si la mete a la fuerza la rompe la ruina y cuando sea el lugar donde le toca ir ya no va a funcionar bien porque la pusimos donde no iba pero queremos verle cuadro bien bonito entonces las piezas cada uno en su lugar a veces nosotros somos un puzzle adentro de la caja todavía pues aquí está una figura se mira afuera pero adentro es un piecerío todos torcidos y a veces nosotros somos esa pieza que no no queremos encajar donde Dios nos puso un día me dijo alguien ay pastor yo estaba orando al señor para que cuando llegue al cielo no me sienten cerca del hermano fulano y le dije no todavía no te conocía Víctor es que fíjese que tiene estos hábitos aquí y allá y esto y lo otro y le digo bueno y piense que si en el cielo lo sientan cerca de él que va a ser usted porque el otro lado está un poco caliente para irse allá mejor empiece a llevarse bien aquí para que si lo sientan allá no tengan que enviarlo a otro lugarcito entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender somos un cuerpo tenemos que habitar juntos usted ha visto algún día que la uña diga ya no quiero estar en el dedo yo quiero estar en el codo no ellas saben ahí porque si no con qué me voy a rascar no es importante reconocer la necesidad que tiene cada una de estas cosas estar en el lugar donde dios lo colocó y que haga la función que dios lo ha colocado aquí no venimos nada más a ir a un pastor predicar aquí viene usted usted tiene una función que tiene que desarrollar quizás sea respirar por otros orar por otros interceder cantar adorar hay tantas funciones en el cuerpo y todos tenemos que entender que tenemos esa función pero además de eso tenemos que aprender algo la interdependencia que tenemos que desarrollar si nos paramos varios hombres a la par uno así del otro es fácil que alguien se meta en medio de todos si todos estamos parados así empujo a uno y me meto pero si todos se enganchan así tengo que ser muy fuerte para poder romper esa cosa porque jalo a uno y ahí están todos los demás y eso es lo que pasa que a veces el enemigo se mete porque estamos juntos pero no unidos juntos es mano José venga para acá un ratito por favor gracias a dios por este hombre a ver polo venga para acá metas en medio de los dos si ya me metí ahora si salgase pero ahora se va a meter no ya no porque se meten gente si le arruinan la vida a usted porque estamos juntos no estamos unidos amén dios no quiere que usted se junte dios quiere que usted se una en el cuerpo de cristo jesús gracias hermano porque verso 25 para que no haya divisiones en el cuerpo para que no haya divisiones en el cuerpo el momento que usted empiece a sentir algo contra otro mate ese sentimiento sabe por qué porque eso lo va a dividir y la biblia dice que no haya divisiones dentro del cuerpo alguien le empieza te fijaste el hermanito aquel estaba diciendo amén porque tú estabas ahí al frente un momento cae esa boca y porque no te saluda aquel que se cree es un momento yo no estoy aquí para andar usted ha visto que mis ojos algún día saluden o que mi pie se levante hola no está tranquilo ahí las manos son las que dicen hola ellos no saben decir hola pero no están molestos con esto porque ellos entienden que tienen su función y están contentos haciendo su función no quiere meterse donde dios no los ha colocado entonces dios nos ha unido a nosotros y tenemos que estar bien unidos dice para que no haya divisiones en el cuerpo el cuerpo de Cristo es uno y no debemos permitir divisiones en nuestras relaciones ahora que sino que todos los miembros oye cuantos todos los miembros dígan al que está al lado suyo todos ahora todos los miembros se preocupen los unos de los otros cuál debe ser nuestro deber preocuparnos los unos de los otros yo vi una vez una operación de corazón abierto cuando abrieron sacaron el corazón poner otro todo eso pero cuando vi lo que abrían adentro y vi como era una cosa que en mi vida había yo visto era increíble todo esto pero después cuando regresaron las volvieron a unir esto se juntaron otra vez que hacen estas estos huesos de aquí es proteger a los miembros que están adentro ellos protegen el pulmón los pulmones protegen el corazón protegen toda esta área de acá es como un escudo para eso están esos huesos algunos de ustedes son escudos para proteger al corazón los pulmones están en el cerebro donde estamos nosotros ustedes parte del cuerpo de cristo y tenemos que ocupar nuestro lugar pero voy a terminar ahora con lo que es un ejército es hermoso lo de familia es preocupante lo de un cuerpo pero lo necesario es lo de entender esto que somos un ejército Pablo dice no tenemos lucha contra carne y sangre que quiere decir esto que hay una lucha hay un pleito día tras día el enemigo está bombardeando la vida suya como león rugiente anda buscando a quien devorar y la biblia dice que vino a él el tentador el satanás viene a tentarnos viene a amedrentarnos viene a tantas cosas día tras día hay una guerra por la vida suya por la función suya porque el diablo no quiere que usted desarrolle el plan que Dios tiene para su vida entonces hay una guerra día tras día vamos en esa guerra y que vamos a hacer en un ejército lucas 7 8 habla acerca de cuando vino un hombre centurión a jesús y empieza a pedir que él vaya a su casa y entonces jesús le respondió ahora este le responde a jesús y le dice yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes si le digo ve allá él va y si a otro le digo ven acá él viene y si a mi siervo le digo haz esto lo hace oiga bien él dice yo soy un centurión yo estoy bajo autoridad hay alguien arriba de mí pero tengo a otros que están debajo de mí yo recibo autoridad a órdenes y las cumplo pero también yo doy órdenes y las cumplen esto tiene dos cosas muy importantes usted nunca puede demandar obediencia si usted no obedece al que está arriba de usted quien está arriba de usted quien dirige quien guía su vida a quien le da cuentas yo estaba en reuniones donde con mi esposa hemos estado en reuniones un apóstol que tiene más de 600 iglesias en el mundo han dicho ahí está Carlos y Mili si tienen quejas de mí quejense con ellos y lo que ellos me digan yo lo voy a obedecer cuál es la relación el estar debajo de una cobertura que sea la autoridad sobre nuestras vidas pero muchos de nosotros no le damos cuentas a nadie yo soy quien soy dos balazos y aquí mando yo Pancho López algunos de no saben quién es Pancho López pero sí estamos Pancho dos pistolas esto es lo que queremos yo yo mando yo soy aquí es que es mi vida es mi vida no se metan conmigo imagínense que un día diga sus riñones yo estoy riñón y no se metan conmigo y ella estoy cansado de estar filtrando tanta agua aquí nunca por palpitando y nunca siquiera me van aquí apreciar y me hay corazoncito lindo Dios te bendiga no lo tomamos así y a veces nosotros andamos esa misma función nosotros vivimos desarrollando pero ahora cuando llega este momento dice yo estoy bajo autoridad pero también tengo autoridad sobre otros el problema es muchas veces que nosotros no tenemos autoridad sobre nuestra vida y pensamos que lo que dice Dios lo que dice la palabra o lo que dice el Espíritu Santo son opiniones o son cosas que Dios dijo pero no me las dijo Dios dice pero que Dios me dice porque es muy fácil Dios dice ah entonces háganlo ustedes pero cuando yo digo Dios me dijo usted no tiene responsabilidad con eso yo esa la responsabilidad es mía Dios le ha hablado a usted lo ha colocado en el cuerpo y Dios nos manda y nos dice que nosotros estamos bajo autoridad debajo de la autoridad del Señor y autoridades que él pone aquí en la iglesia hay autoridades las dos jovencitas que están ahí ellas tienen autoridad si al salir ellas me dicen pastor no no sale nosotros les dimos autoridad ellas de estar ahí así que yo me sujeto a veces ahora me estoy allá en la oficina y me dice ya empezó el servicio pastor vámonos yo quisiera que terminarme el café pero yo tengo que obedecerlo cuando usted está allá afuera en el aisle allá platicando y le dice hermano ya empezó el servicio vamos adentro espérese que yo tengo que determinar para qué entonces están esas autoridades y no sirven tenemos que aprender a someternos unos a otros usted ha dado un paso hacia adelante y el otro dice no yo me regreso no así no camina la cosa nosotros tenemos que aprender cuál es la autoridad que hay en mi vida y si yo estoy sobre autoridad tengo que respetar la autoridad del que está debajo de mí para nosotros poder desarrollar nuestra vida nuestras funciones en el cuerpo de Cristo Jesús el asunto es que a veces no sabemos cómo ejercer nuestra autoridad cuando en el hogar no sabemos cómo aplicar la autoridad no sabemos recibirla por eso no sabemos cómo darla cómo compartir estas cosas en nuestras vidas lo que dice yo mismo sé en otras palabras tengo claro el concepto de lo que es estar bajo autoridad y dice y lo que es tener soldado bajo mis órdenes acuérdese una cosa usted no es la el origen de la autoridad cuál es la autoridad más grande que hay en todo el universo Jesús dijo estas palabras toda autoridad todo poder me ha sido dado a mí en los cielos y en la tierra él es la autoridad máxima en todo el universo es la de Dios usted se fija en la mayoría de nuestros del hemisferio occidental todas las realezas todas las realezas todos los reales y en la biblia lo encuentra también quien corona al rey quien corona al rey en Inglaterra quien corona al rey como rey el arzobispo de Canterbury él es la autoridad máxima de la iglesia en Inglaterra él coloca porque porque el rey reconoce que Dios es Dios los reyes de todos los demás lugares en Rusia cuando habían reyes quien era el arzobispo también de allá era el que los coronaba como reyes porque se supone que la iglesia es la autoridad de Dios entonces ellos reconocen este hombre Dios lo puso y él es el que me debe de coronar por eso en nuestros países ya no tenemos quien corona pero siempre se invita a un ministro a que ore por el presidente ¿por qué razón? porque reconoce que toda autoridad es de Dios y él está en autoridad sobre nuestras vidas ahora más adelante sigue diciendo en el segundo timoteo dos versos tres y cuatro tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de jesucristo a luchar ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado la primera cosa dice sufre penalidades hay veces que tenemos que aguantar cosas que no nos gustan que no nos parecen sufrir por el señor sí a veces tenemos que desarrollar eso en la iglesia tenemos que aprender que hay diferentes edades y a veces los grandes quieren tratarlos como como niños pero qué quiere decir esto usted se recuerda como adultos cuando nos toca cambiar a los niños sus pañales nos volvemos a meter en cosas que no nos gustan ya pero por qué porque es por el bien de estos a veces nosotros no tenemos tolerancia con los niños en Cristo y esto es lo que dice sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo el asunto no es nada más que soy soldado es buen soldado lo que debemos buscar en nuestra vida cristiana es el momento de la lucha yo quiero ser un buen soldado no nada más alguien que lo arman y que lo ponen casco y todo ya soy soldado no el buen soldado se muestra en su conducta en la batalla en la lucha ahí es donde saca lo mejor de él y esto es lo que Dios nos ha llamado dice buen soldado y dice luchar en esta lucha dice nadie se enreda en los negocios de la vida para agradar aquel que lo tomó por soldado y a veces nos enredamos en tantas cosas en la vida que cuando llegue el momento de agradar a Dios no lo hacemos espero no pisar callos y que les duela y que griten ahora pero hay que hablarlo claro si a un soldado lo llaman a la guerra pero el soldado quiere llevar a su hijo al juego de fútbol de la escuela de esta noche que debe hacer el soldado la familia primero verdad ya entendieron la analogía verdad se quedan muy calladitos es que duelen empezar los callos no pero esa es la verdad cuando venir a adorar al señor cuando hay el tiempo de reunirnos los días de reuniones el tiempo de reuniones vean la biblia en la biblia el libro de hechos la iglesia se reunía cuántas veces a la semana cada día de la semana y tenían una hora de la oración en el día y se reunían todos los días a todos los días había algo pasando y la gente iba la gente se con hoy en día que ya van a ser la una y ya tengo hambre y a que ahora se cae el pastor me doy entender es que empezamos a ver cómo está más conveniente para mí la guerra no es conveniente oh hermanos ahora que he estado viendo lo que está pasando en Ucrania me da tanto dolor y coraje a la vez de lo que está pasando por el capricho el orgullo de un hombre tonto que está haciendo cosas que no se deben hacer y ver allá y sus soldados muriendo sus propios soldados ya más de diez mil muertos como que la irresponsabilidad hacia la vida de estas gentes la guerra es cruda la guerra es cruel satanás no da tregua entonces usted tiene una guerra día tras día pórtese como soldado sufra y lucha y batalle porque a eso nos ha llamado el señor somos su iglesia no vamos a perder la batalla no vamos a perder esta guerra él ha ganado nosotros vamos a ganar pero usted tiene que envolverse tiene que salir de la comodidad es fácil desde Moscú estar dando órdenes que hagan esto bombardeen aquí allá pero yo admiro al presidente de Ucrania se quitó lo de presidente lo de esto y lo otro y allá anda peleando como cualquier otro soldado aquí tenemos que aprender todos a que vamos a ir a la batalla la batalla es cruel el enemigo es cruel y viene con nosotros y viene con engaños a veces y nos acaricia y nos seduce de una manera que ni nos damos cuenta que ahora ya estamos dentro del partido de él metiendo goles en nuestro propio equipo y esto es lo que dice aquí a fin de agradar aquel que lo agradó lo llamó por soldado aquí estamos no para agradarlo usted no agradarme a mí no agradar un hombre estamos aquí para agradar aquel que nos tomó como soldados él es no sólo su padre él no es sólo la cabeza él es también el que nos ha llamado a pelear a nosotros y esto es lo que lo que es esto es la guerra y a esto nos estamos enfrentando cómo debemos determinar esta batalla segunda timoteo cuatro versos siete a ocho he peleado la buena batalla él escogió cuáles eran sus batallas y él dice yo he peleado la buena batalla qué quiere decir la batalla que era la decisiva la he peleado he peleado la buena batalla entonces la guerra es contra quién no es contra nosotros porque mi hermano José y Polo somos del mismo cuerpo no es pelear contra ellos es pelear con ellos pero no contra ellos que el que se mete con él se mete conmigo y se mete con otro y se mete con todos pero cuando nos encuentra solos nos da una buena tunda ha llegado el tiempo a que nosotros aprendamos a hacer lo que dice Pablo he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está reservada la corona de justicia hay una corona para aquel que pelea esta mañana es una mañana hermosa para decirle Señor yo reconozco que soy de tu familia que tú eres mi padre que tú eres mi Dios y que me amas profundamente pero también me diriges y también me corriges porque soy de esa familia y decirle Señor tú eres la cabeza yo soy un miembro del cuerpo quiero hacer mi función quiero funcionar quiero envolverme hay mucho que hacer en el cuerpo de Cristo Jesús hay muchas cosas que podemos servir al Señor y hacerlo con gusto y agrado día tras día envolvernos en esto soy parte de tu cuerpo y tengo un lugar que tú me colocaste pero yo estoy buscando el que a mí me gusta más pero yo quiero saber cuál es mi función para colocarme y hacer lo que tú me has llamado a ser funcionar dentro del cuerpo de Cristo Jesús pero finalmente Señor yo soy un soldado que tú reclutaste también y tengo una lucha mis propias luchas pero también mis hermanos están peleando ahora mismo la familia de la fe está peleando dentro de la organización donde está el que es mi padre en el Señor nuestra cobertura él está dando reportes de lo que ha estado pasando durante esta guerra de Ucrania y las ayudas que las iglesias y congregaciones han enviado allá y las ayudas que tienen allá y ahora mismo de la iglesia iglesias ya no se pueden reunir para cantar y adorar al Señor pero cada uno está recibiendo cada soldado recibe su porción se van a la guerra y llevan y lo que ha pasado es que varios de estos soldados que son cristianos hermanos nuestros en la fe llevan las porciones de ellos y empiezan a compartirlo con los demás no solo los toman ellos dice si hay un pan la mitad es tuya la otra mitad es mía si hay cuatro una cuarta parte va a ser de nosotros empezaron a desarrollar una relación con otras personas más allá y dicen gente se están convirtiendo en la guerra ahora mismo varios soldados se han entregado al Señor en medio de esta batalla porque saben aquí podemos morir en cualquier rato pero donde vamos a estar al terminar esto ese es el sentido de un ejército hay una lucha todos pasamos diferentes luchas pero como no hay no vemos guerra ni sangre estamos tranquilos pero si estuviéramos como ellos como estaríamos nosotros estamos muy muy pampered muy muy cómodos que no entendemos el concepto de lo que realmente es una familia un cuerpo un ejército padre oramos en el nombre de Jesús que esta mañana este día esto que hemos oído que dice tu palabra tú has hablado a cada uno de nosotros de que familia somos que parte del cuerpo somos y que guerra estamos confrontando como soldados padre que se levanta en medio de nosotros ya este tiempo de salir de toda complacencia de toda comodidad de todo temor de todos deseos carnales humanistas y empecemos a vivir una vida como hijos tuyos como miembros del cuerpo y como soldados del ejército tuyo despierta en nosotros ese carácter y ese sentir de realmente vivir la vida cristiana en una familia en un cuerpo en un ejército para traer gloria y honra tu nombre amén no olvide empiece esta semana ya a preguntar señor cuál es mi lugar cuál es mi función empiece a preguntar señor corrígeme sácame de todo escondrijo que hay en mi vida quiero ser un hijo obediente y el momento de la batalla levántese jehová peleará por nosotros saludémonos todos en el nombre del señor el nos bendiga amén 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 ah amén 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 Gracias por ver el video.